Hola, muy buenas a todas y a todos. Soy Rocío Ró, cantautora y cantante de la banda de metal Asilum. Y para mí ha sido un honor formar parte de este proyecto, ideado e impulsado por Vicky Valero. Este proyecto ha surgido para apoyar a las víctimas y a todas las personas que se han sentido afectadas por esta pandemia mundial. La verdad es que ha sido una gran experiencia compartir horas de grabación con unos compañeros tan maravillosos y de verdad que ha sido algo muy enriquecedor y espero que las personas que escuchen este midlay, compuesto por cuatro versiones de grandes artistas, puedan sentirse un poquito más reconfortadas en la medida de lo posible por sus letras y melodías. Por mi parte nada más, os envío un beso muy grande a todas y a todos y ser felices. Gracias. 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 Gracias.